Hola, muy buen día familia Atomy. Este video de hoy lo estoy haciendo para que todos sepan cómo se puede descargar la aplicación Zoom y cómo pueden entrar en las reuniones de esta aplicación. Es muy importante, de verdad les digo, es muy pero muy muy importante que todos ustedes descarguen el Zoom, bien sea en su laptop, bien sea en su computador, bien sea en su tablet, bien sea en su teléfono celular. Que lo descarguen porque por este medio, por esta aplicación, por el Zoom, vamos a estar haciendo reuniones, presentación de negocios o de productos en el que es necesario que ustedes vayan entrando. Primero, para que se vayan familiarizando bien con el plan de compensaciones y ustedes ya empiecen a soltarse y empiecen a hacerlo también con sus grupos, con sus personas, para que ustedes empiecen a conocer los productos. Y sobre todo, esta aplicación es muy importante para ayudarte a crecer tu negocio, para llevarlo al siguiente nivel. Tú vas a poder estar invitando a cualquier persona, cualquier de tus prospectos con los que tú ya has estado hablando, lo puedes invitar a entrar a un Zoom y ahí estaremos con más gente reunidos y estarán viendo la presentación del negocio. Entonces, es muy importante, de verdad les digo, si ustedes quieren hacer algo serio en Atomy, si ustedes quieren hacer algo grande con Atomy, es esencial que tengan esta herramienta descargada en su celular y en su laptop. Yo en mi caso lo tengo en mi celular, en mi laptop, en todos los lados de conexión a internet, yo tengo la aplicación. Les voy a explicar cómo es que se hace. Si lo hacemos por medio de nuestro computador, tenemos que entrar en la siguiente dirección, www.zoom.us.downland. Yo les voy a dejar el enlace después para que ustedes solamente puedan copiarlo y pegarlo en su navegador habitual. Pues le damos un Enter y esperamos a que entremos en la página. Ok, una vez que estamos en la página simplemente le damos a descargar. Tenemos varias opciones para Microsoft, para IBM, navegadores, bla, bla, para el App Store o Android, etc. Entonces vamos a por iPhone, tenemos aquí pantalla táctil, controladores. Vamos simplemente a descargar el Zoom y lo tenemos aquí que está descargando. Son como cuarenta y tantos segundos lo que me marca a mí. Para no alargar esto, le voy a dar una pausa al video y ya que se descargue, pues me vuelvo a conectar. Ok, ya acabo de descargar. Pues simplemente le damos a abrir. Vamos a esperar a que se abra. Le damos en este caso a instalar y pues ya es rápido. En mi caso no sé si me lo dejará instalar porque no me di cuenta de, yo ya lo tengo instalado en la lab y pues no sé si me lo dejará instalar nuevamente. No me di cuenta de permitir que la aplicación realice cambios en el dispositivo. Le decimos que sí. Ok, pues ya quedó instalado el Zoom. Como ven es muy sencillo. Simplemente van a la dirección, le dan a descargar, dan a ejecutar el programa, abrirlo, a grabarlo y pues ya solamente seguir los pasos. Y ya tenemos el Zoom. Eso en el caso de que lo haga en Windows, en su ordenador, ok, o en su laptop. Si lo quieren hacer en su teléfono celular, va a depender. Si ustedes tienen un Apple, pues deben de ir a su App Store para poder descargarlo. Ahí ponen Zoom y lo descargan. Si lo que tienen es Android, pues exactamente lo mismo. Van a su Google Play, en su barra de búsqueda ponen Zoom, Z-O-O-M y le dan a buscar y pues ahí lo tienen, ¿no? Aquí está, Zoom, Close Meeting, le dan aquí y pues simplemente le dan a instalar. Y pues ya siguen los pasos y ya lo tienen instalado en su Android, en su teléfono. Ahora, para entrar en una conferencia, cuando tenemos una reunión, pues se les va a mandar un enlace, una liga de donde está la reunión, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a agarrar aquí la liga esta, ¿no? Aquí dice una C desde un PC, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo le doy aquí y abrir Zoom Meetings y ya estoy dentro, ¿ok? Ya estoy dentro, perfecto. Si queremos entrar, vamos a salir de la reunión, ok. Si queremos entrar en una reunión que nos están invitando, pero no nos mandan el enlace, solamente nos mandan lo que es el número, ¿no? El número de la sala. Todo lo que hacemos es lo copiamos, entramos en nuestro Zoom, abrimos nuestro Zoom, le damos aquí donde pone entrar, colocamos el ID de la reunión, que nos lo mandaron, ponemos nuestro nombre. Si ponemos conectar sin audio, no vamos a escuchar después lo que están hablando en la sala. Y si ponemos conectar sin video, pues nadie nos va a ver en el video. Si tú quieres que se te vea en el video, pues pones conectar sin, lo dejas así como está. Si no quieres salir en el video, pues entonces le marcas aquí, ¿ok? Y pues nuevamente le das a entrar. Y con eso, pues ya estás otra vez dentro de, este, voy a seleccionar el micrófono, ¿ok? Con esto ya estás dentro de la sala, ¿no? Y pues ya estás listo para comenzar a escuchar la presentación que estemos dando. Pues muy bien, espero que, este, les haya servido cualquier duda que tengan, por favor, con referencia a cómo descargar el Zoom, si se les complica, si no les sale y no pueden hacerlo, por favor, comuníquense conmigo, me mandan un WhatsApp y con muchísimo gusto yo les voy guiando. Es, de verdad les digo, es muy, 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 pero muy importante que todos, absolutamente todos los que quieran hacer grande su equipo en Atomi, descarguen el Zoom, bien sea en su celular, o bien sea en su laptop, bien sea en su tablet. Yo les recomiendo personalmente que lo descarguen tanto en el celular, como en la tablet, como en el laptop. ¿Por qué razón? Porque si en un momento tú no te encuentras en casa y no puedes conectarte por la laptop, tienes tu celular siempre a mano y puedes conectarte desde cualquier sitio, este, puedes conectarte con tu celular y puedes estar, este, pues viendo la presentación, aprendiendo de la presentación, de la persona que esté dando la presentación ese día y, este, además puedes estar atendiendo a los invitados a los que tú hayas invitado a entrar a esa presentación de Zoom a ver lo que es tu negocio, ¿no? Para invitar a estos invitados tuyos, lo único que tienes que hacerles es decirles cómo se baja el Zoom, que se descarguen el Zoom y mandarles el número para que, o la liga, para que ellos puedan entrar a la presentación a la hora acordada. Muy bien, lo dicho, cualquier duda que tengan, por favor, con referente a esto, es muy importante que me contacten. Es importante que todos tengan descargado el Zoom, perdona que insista, pero realmente es muy importante que lo tengan descargado, por eso no duden en comunicarse conmigo si se les ocurre algún problema para poder hacerlo. Cualquier cosita, como siempre, estoy a sus órdenes, que Dios me los bendiga a todos y nos vemos ya prontito.